Muy buenas chicos y chicas, soy Stratu y estamos en otro vídeo más de los juegos del curling Y en esta ocasión tenemos un infiltrado, si, vamos a llamarle infiltrado Al señor Puito, que es el primo de Flow, que por mí me imagino que lo conocereis Jones Y que, bueno, pues tendréis su canal en la descripción Igual que el de Zoco y el de Flow, que también están aquí Bien, estoy en la descripción Madre mía, increíble, de nada, eh Madre mía Bueno, estamos en una partida privada como veis Y evidentemente voy a decir Si, estamos en una partida privada Zoco Si no, no podríamos estar todos juntos Y voy a decir las normas para que queden Bien claritas desde el principio Que va, hablo Hay normas Eso que es Como se quejan de que lo he matado antes Bueno, a ver, no vale Mantraker, no vale armas de fuego en el airdrop Si te tocan fuera, pues evidentemente Si, y Tampoco vale el airdrop instantáneo Yo tengo una duda Que duda tienes Como te llamas Duda siempre No vale el airdrop Eh, no vale el airdrop No vale el airdrop, digo, no vale el mantraker Pero si te toca aquí, si vale No, si te toca lo vendes No, no, yo, yo ya utilizo el mantraker, eh Yo diez veces Eh, haced lo que os salga la polla ¡Vooo! ¡Vamos! Y de nada, eh Por daros libertad No, pero el mantraker si vale, tío El mantraker no vale, Zoco Joder, tío, me estoy cabreando Cabréate solo En plan, joder, joder, joder Creo que voy a ir aquí A ver si no me va a dejar abrir el mantraker Llevo yo un mantraker y no lo estoy usando, eh Que coste Pero escúchame, yo no lo usaría Oye, ¿se habéis dado cuenta que los fundex suelo se cogen mucho más rápido que antes? Sí, gracias a nuestra querida actualización de ayer ¡La querida actual ayerción! Qué bueno, pues han nerfeado un montón de cosas Han bajado el big bone, el dip, dip, también lo han bajado Los han nerfeado bastante Perderida, vaya Eh, por cierto, estoy oyendo algo por aquí Sí, soy yo Estoy oyendo, eh No, no, no digo que seas tú, pero es que no sé quién es Soy yo, soy yo, te lo estoy diciendo ya Eres tú, pues compartamos casa, hombre Y un cojón, ¿te piras o te piras? Sí, sí, ya me he ido, ya me he ido ¿Cómo le ha echado? Ya ves, eh Yo iría a pegarte Pero el otro lado del puente... Mío Que coste, eh Ya es donde está, madre mía, estáis a kilómetros de mí, eh Hijo de puta, vialo, ya me ha abarcado la puta ¡Para de aquí! Me voy a cagar en ti, eh Has fallado, eh Me voy a como abrir el veneno y todo, la puta Mierda Para ti no me quedan balas Poletivo esto Y ahora que te follen Sí, 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 dale, dale Vale, vale, entonces me voy Escucha, yo en vez de iría a quitarle la casa ¿Has investigado la casa? Entera Joder, qué rapidez Que flipas Bueno También otra cosa que han cambiado es la casa de... Coolpeeper, no sé qué pollas Sí, aquí estoy yo Outfitters ¿Qué te digo? ¿Coolpeeper, Outfitters? ¿Hoy te sigue la llamada? Sí, 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 sí Está ahí, está en modo silencio Estoy en plan haciendo casa aquí, pim pam, de la hostia Y yo, flow, cada vez que paso por aquí, por el puente este, me acuerdo de lo de la partida ayer, ¿te acuerdas? La que te lié, ¿te acuerdas? No, la que me liaste tú, no La que me abrieron el puente por los dos lados, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo que te quedaste encerrado en plan, ah, pringao Pero no me caís de milagros, chaval Porque te dije yo que no te cayeras Venga, va, ya está ¡Díjate caídas! Y no te caíste Voy a vender cosas que tengo un montón de... Esto de vender ahora es un cachondeo, tío ¿Por qué? Porque no puedes vender de lado, tío Bueno, la idea yo sí que puedo, no sé Yo sí que puedo, eh Ponte, ponte de esquina a esquina bien puesto Estoy en esquina De hecho, yo estoy venido a través de una pareja O sea... Que sí, que sí, que no es broma Que sí, rojo, tío Que no, que no, tío Madre mía Yo sí que puedo vender de lado, eh Madre mía, zoco tan jodido Ya no sabes vender Oye, escúchame qué pasa con los puños americanos Me podría poner un puño americano hasta en los pies ahora, tío Pelagatos ¿Por qué? Porque me ha tocado más puños americanos que la hostia, tío ¡Eh, yo voy, yo voy! No, yo también Eh, y yo también No, 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 voy yo Hombre, no Si estás tú lejos, estás tú vete a la mierda Si estoy igual de lejos que tú, cabrón Pues no, yo estoy en el centro Ya Lo curé todo, tío, pa' él Sí, eh, todo Es un avaricioso Esta casa es mía, eh Esta piedra es mía Ey, zoco, tú eres mío también Madre mía, qué rollito Además, hoy me he puesto sexy para ti ¡Dios! ¿Dónde está el puto centro? Aquí, vale Yo me tengo que vengar de Stratus ¡Oh! ¡Quiero venganza! ¡Vendetta! Claro, luego me van a reventar la boca igual Cuando y donde quiera Tú con fecha y hora Fecha y hora ¡Oh! Caja roja, pa' mí ¡Caja roja! ¡Es la misma que he visto yo, zoco! ¡Veta la mierda! Te prometo que no Que yo, que sí Que yo he visto la caja Pelearos, pelearos ahí por la caja Si, eso quisieras tú De hecho, vamos a hacer team Exacto Vamos a ir todo por Strat Pilla esto, pilla esto, pilla esto, zoco Vamos Eh, no, no, coge esto, coge esto que te va a dañar majo Tengo uno ya Ah, vale Escucha, tiene... Una personita por allá corriendo Esa personita, wey Si está viendo una persona y va desnuda Por favor, déjala en paz Se ve el cartel iluminado A través de las flores, tío Se ve el cartel iluminado Joder Justa, mirad Trae atrás de Stratus Vale, mía Ahora ya, en serio, tío ¿Alguien ha visto pasear un explosivo? Yo sí ¿Dónde? Eh... En mi casa ¿En tu casa? Aquí tengo prasa Era la que estaba yo antes Joder, tío Mira, ¿dónde estabas antes? Ah, secreto El que está aquí ya se puede ir un tantito a la mierda ¿Tantito? No más ¿Por qué, tío? No mames Tío A ver, el que me dé una bomba explosiva Ya lo dejo de puta, ven aquí ¿No querías venganza? No No, shit Mira, mira, mira Sí, ¿no? ¿Con que esas, no? ¿Vamos? Venga, vamos Stratus Stratus, tío Pero es el que viene a buscarme Y luego soy yo, ¿sabes? Mira, pop Tiene venganza Tiene que tener sangre Ahí en su paladar Y popa En la boca Está reventando la fucking life Te estoy dando la boca Que te vayas Te voy a quitar esa arma Y marca el que tienes El que es suya Es suya Tírasela Tírasela Has fallado Márcalo cito veces seguidas Fallaste Fallaste Y vuelve Es que le gusta, ¿eh? Hombre, es un tío duro Dice, no me voy ¿Por qué no? Hasta que no te mate Vale, el Trickle and Monty Parece que no ha ido abierto, ¿no? Escucha, si os matáis Ya se cierra el mapa No os matáis, tío El Trickle y Monty Los hoyos serían ahí los tres Y dos que se jueguen en una sola caja Claro, claro Yo no voy Mira cómo se está haciendo benditas Madre mía, ¿eh? Cómo lo sabes Cómo te estoy oyendo, ¿eh? Igual que tú estarás oyendo una buena sintonía de radio, ¿eh? Puede ser Radio Stratus Madre mía Radio Stratus Entrevístanos en las mejores localidades Stratus FM Solo para las mejores canales Solo para las mejores canales Bravo, bravo, bravo Tú singular El femenino y el masculino mal, ¿eh? ¡Hombre! ¿Dónde ibas? ¿Querías abrirme un veneno? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mala gente! Viene con mala hostia Viene cargado, además Toma Opa A ver Eh, has fallado La caja es mía Fue en todo suyo Ya ves, cósela Cómo se lo quiere apoderar todo, ¿eh? Un día voy a ir al banco y voy a decir Un día voy a ir al banco y voy a decir Banco Esa caja fuerte La caja fuerte Pa' mi Se ha emocionado tarde No Nada, estoy muertísimo Ya está Dí que no lucha hasta el final Pégale ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Quítale la vida! Pero si va a topetado el cabrón ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Corre, di que lleva Lucha Lleva lanzas de todo En plan No sé, joder Que no Que eso es mío Stratus, déjalo con vida que se cierra el mapa Pero si está Mira, si se va a morir el solito Mira, mira, se está contaminando Se va a morir el solito Mira, mira, mira No puedo Eh, una pregunta ¿Dónde estáis? Todo va por saco Eh, no Stratus Eh Si es que ya bastante le he perdonado Y venía otra vez Se lo ha cargado una spear Mira, 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 mira arriba en el cielo Stratus, uno Zoco Fruito, muerto ¡Ah! ¡Fase uno! Uy, 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 uy With a spear A mí me ha jodido la vida el Stratus La verdad es que me la he jodido yo también, realmente, eh Si te soy sincero, eh O sea, que ha sido primero en palmar, ¿no? Vale ¿Dónde estáis? Estoy en el centro con un par de huevos Eh, yo voy para el centro ya, eh Abrid las cajas ¿Nos abrimos entre que hay Monty? ¿Nos abrimos entre que hay Monty? ¿En serio? Si, si, voy, 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 voy Abriroslo, a ver, ¿qué pasa? Pero, ahora tú no vas, ¿no? Eh, hombre, si queréis que lo abramos ahí un 3 para 3 ¿Qué coño es un wey ap dinamite barra bajace? Pues no lo sé Ah, vale, que ya se ha puesto aquello Pues una dinamita, tío Pero es raro O sea, no tiene ni forma Pero es una dinamita, realmente, eh Aunque parezca que no Lo es ¿Cien funs por esa mierda? Si, hermano, si Así es la vida Oh, Hunter ¿Qué tienes que hacer un rifle aquí? ¿En serio, tío? No Vale, es que me habían dicho que sí Pero no me lo creía Pero podría ser Hombre, me imagino que serán objetos aleatorios al azar, ¿no? Si, en cada partida son diferentes Si, si, exacto Vale, esto me gusta más Yo creo que esto Oye, ¿un damage boss? ¿Es un explosive range? O sea, un... No, un explosive range, no Un... Un muscle man, ¿no? Si Si Zep Zep Que madre mía ha sonado mal, eh Ha sonado a madre mía Ha sonado en plan... Bueno... Me ha quedado los tetos para vengarte, güito No ha... No ha... No ha habido abierto el trick rate, ¿no? No, no, espera a los que voy ya Que estoy llegando, estoy llegando En serio Eh... Hay dos trick rate Monty, tío Porque ya han abierto uno No, yo no he abierto ninguno, eh Tampudo Escucha, vamos a abrirlos todos Vale Eso sí, no tengo bandas ni nada, tío He visto a alguien Esto es nuevo, para lo que yo sepa Y ya con eso he desvelado mi posición mucho Bueno, si ya es donde está Ya, yo también Bueno, vamos a abrir eso o no? No Vas a morir Parte de la cabeza ya En serio, Flo? A lo mejor ya lo he abierto yo Lo has abierto ya Puede ser Eh, no, no, espera, que estoy llegando, tío Cala, lo has querido No se espía, no sabes si lo has abierto o si no Si, si que lo has abierto porque lo he visto ahí al fondo ya Ah, mierda Esto tiene que haber visto Jajajajaja Han caído más, han caído más No os preocupéis Hola Hola ¿Vas a tirar una flecha, bro? No Ah, que lleva flechas Claro que lleva ¿Esto qué es? Damage post Eso cae Ah, que viene, que viene, que viene Saca las flechas Bueno Ah Que puto cero de mierda Que hijo de puta Jajajajaja Uh, he fallado Toma Mira mi cámara Cabrón de mierda Míralo Uy, 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 uy Que te follen y que te follen duro chaval Si, ¿no? Este que es un rollo, ¿sabes? Míralo Madre Espera, se pegan entre ellos Yo venceré Ah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Madre mía, que he visto una presa fácil Y yo una presa Mira, mira, mira Toma, ahí Jajajajaja Qué coñejón la ha metido, tío Es verdad Le va a dolar pa' un mes Que se pincha Ah Toma No me lo quita aquí Noo Hombre, no No Yo solamente aviso para el que lo quiera Tenía un mediquito Opa, a mí Toma Zoco Madre mía Zoco No puedo hacer nada, para, para Sí, hombre, para, para Dice Toma por culo, te voy a matarte Se ha pinchado, se ha pinchado ¡Toma! ¡Vamos! Oh, cómo ha colado ese bateo de base Oh, shit Madre mía, chaval Stratus, cuando le ha quitado la baja a Zoco Que he sido yo la baja Y el cabrón con esa baja se ha hecho a todos Me he hecho a todos Multi Ya tenía el Stratus y el flow Voy a darle report a player Sí, la mía A ver, report Madre mía Qué mala gente que soy Info Chatting Eh, escúchame una cosa También hay que decir que hay dos casas Que no emoción Porque por falta de tipo y demás Pero hay dos casas que están muy chulas Ya las he visto Y ya si acaso os pondré una foto Y nada, Zoco Lo siento, compañero En la próxima será En la próxima será Chau Chau Chau